Hola a todos mis amigos queridos aquí de Guatemala Estamos por ver aquí el partido de Santos con el Bragantino Están viendo aquí la movimentación, aquí es un clásico el equipo del Rey Pelé Viene aquí a la ciudad donde yo vivo Espero que les guste el video y todo Y esperamos ver al grande San Paoli que está entrenando ahora al club de Santos Voy a entrar ahora aquí al estadio Para que ustedes miren aquí Este equipo de aquí de la ciudad donde yo vivo es de la segunda división Es un estadio pequeño y todo pero un campo que es una mesa de vida fantástica ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la parte, cabrón! ¡Vamos a la parte. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh ... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! De acuerdo. Él medido pasado en febrero Gracias por darme Привет en abuelio. O cuido é la área? Cá, que AKA fisk實 comprado? de 328 mil 970 Reyes Oficionado de Bragantino Renda en público Estadio Maguí de Jardim Corte rebota Campeonato Ecolista Fica forte con Bragantino Contra el Santos Futebol Clube 5 mil 860 mil Acorda, senhoras e senhores ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se está arrumando cabelo aca, ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! Menor se machucar, vai dar ruim! Menor trabalhando aí! ¡Fica ahí tú dormido ahí, esa porra ahí, ó! ¡Mano! ¡Viva, papá! ¡Sie que porra de brand antiguo! ¡No te fico! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, chico de puta! ¡Viva, chico de puta! ¡Viva, chico de puta! ¡Viva, chico de puta! ¡Oi figura de puta! ¡Viva, chico de puta! ¡Viva, chico de puta! ¡Viva, chico de puta! ¡Viva! ¡Alme za porra! ¡Viva! ¡Imprespec thus congratulations! ¡Por qué te entretiene! ¡Fácil! ¡Gala de Maravie Milo 93 explained soco! Gracias.